Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí y voy a empezar cantando la caña. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 . 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 Y en mi mesa. Me sentaba. Y en mi mesa. Me sentaba. Y acordándome. De ti. Y la canna se me quitaba. Y acordándome de ti. Y la cara se me quitaba. Y la cara se me quitaba. de ti. Tanto como te querías. de ti. se me cayó la venta. se me cayó la venta. que tan ciego me tenía. Tenía, se me cayó la ventana, que tan ciego me tenía. Ni le alondra me daría Que con sus cantes muriera 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 Ay, con lo que yo he sido pa' ti Ay, qué mal paguito Tú me dieras Ay, qué mal paguito Tú me dieras Ay, qué penita Ay, qué mal paguito Tú me dieras Y habiendo sido pa' mi Diez años, amigo Pa' mi era Y habiendo sido pa' mi Diez años, amigo Pa' mi era Por verte dinero Oh, babá Por verte dinero Oh, babá Y ahora Por no mirarte Y tabana Vuelvo La cara Y ahora Por no mirarte Y tabana Vuelvo Y la cara Que te quería Ya no te quiero Tengo en mi casa Quien vien ca' Amelo Tengo en mi casa Quien vien ca' Bueno, para finalizar voy a cantar por seguir ya. ¡Fernando! 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 Y la grande que me lo dieron. Yo renegaba, yo renegaba de cuánto. Yo renegaba, yo renegaba de cuánto. Yo renegaba, yo renegaba, yo renegaba. Y vivo yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.